La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Amigos, muy buenos días. Oigan, ya es viernes y me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y este es tu programa más cerca de ti. Y el tema del día de hoy nos va a servir mucho porque como viene el fin de semana, luego de repente, hay que salir, hay que irnos a la playita. Y usted no tiene dinero, tiene prioridades, pero usted dice, no, mi prioridad es irme a la playa. Sí es cierto que se vale descansar, que hay que pasárnosla bien, pero cuando vemos que nuestra economía no está muy fuerte y necesitamos que ese dinero que tenemos, pues, es para los uniformes o para comer, fíjense, a veces hasta para comer. Y nos lo gastamos en unas vacaciones o en un fin de semana o hasta en irnos a tomar unas buenas chelas, ¿no? Dicimos, ay, pues me hay que una chela, así que tiene, que me quede sin dinero, ya veré luego cómo le hago. Hoy el tema es, Dios no quiere que vivas endeudado. ¿Y por qué Dios? Porque luego usted le echa la culpa a Dios. Decimos, es que Dios tiene la culpa de que a mí no me vaya bien y de que no tenga dinero. ¿Y usted cree que Dios quiere eso? Pues no, Dios no quiere que nos vaya mal. Somos nosotros los que tomamos cada decisión y las consecuencias de esas decisiones, pues, somos nosotros mismos quienes las pagamos. No crea que Dios es el que le manda a uno el castigo. Este tema está muy interesante para que usted se ponga a pensar, ¿qué va a hacer con el dinero que tiene hoy en su mano? Bueno, porque sí es muy fácil que hasta en cosas innecesarias, porque como viene también el día del niño, ¿verdad? Dicimos, híjole, los juguetes. Hay que comprarle juguetes al niño. Y tiene un cuarto lleno de juguetes que ni junta, pero ahí le andamos comprando juguetes. Y de los bien caros. Y luego de pilón, a veces ni juguetes son. Son aparatos carísimos. Usted ni siquiera trae uno de esos, pero el niño sí. Entonces, quédese, porque vamos a platicar de esto para que hagamos conciencia y después no andemos preocupados porque gastamos de más y estamos endeudadísimos. Este programa lo pueden escuchar por YouTube. Lo estamos grabando también en video para que nos vean y nos escuchen al mismo tiempo. Me buscan como Gaby Machuca. Y ahí, cuando ustedes se suscriban al canal, pues les llega una notificación cada que subimos un programa diferente. Y ustedes ya ven el tema y lo escuchan. Y si les gusta y creen que lo pueden compartir con alguien que lo necesita, pues eso estaría excelente para que se ayude el doble. Usted ayuda a otra persona también con el tema. Y mi Facebook. Me buscan como Gaby Machuca. Entre paréntesis, Gaby Contigo. Y de una vez les voy a dar mi WhatsApp 311-121-9244 y aquí en cabina 212-9020. Gracias mi querido Víctor por todo tu apoyo aquí en el programa. Y vamos a iniciar de una vez porque luego se nos va a devolar el tiempo. Tengo aquí a mis invitados Polo y Vicky que ellos vienen de Comunidad Alianza. Ustedes ya saben, los que ya han ido. Pues es un lugar que a mí me encanta porque ahí encontramos a Dios y hasta para estos temas. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días Gaby. Es un placer volver a estar aquí contigo y con todo tu auditorio que es muy amplio. Muy buenos días Gaby. Nos da gusto compartir este tema. Recuerdo que este tema lo compartimos en nuestra comunidad en enero. Con el título de La Cuesta de Enero. Creo que la cuesta continúa y la verdad es un tema muy, muy importante tomarlo el día de hoy. Sí, fíjense que pues me tocó ver ahora después de Semana Santa mucha gente todavía empeñando cosas. Exactamente. Las filas no eran en las tortillas, eran en la casa de empeño. Desgraciadamente el tema sigue muy a ver todo el año. Sí. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Por dónde empezamos? Porque la gente dice, no podemos vivir sin deudas. Luego hay esa frasecita por ahí que la sacó una tienda comercial. El que nada debe, nada tiene. Así es. Mira, en primer lugar, el que gasta más de lo que gana, entra en el terreno de la deuda. Esta situación de deuda, la deuda es un término latín que viene del latín débita, el cual significa obligación de pagar. Por lo que es necesario primero definir cuáles son nuestros gastos con respecto a lo que ganamos. Es importante, como el tema dice, Dios no quiere que caigamos en deuda. Es importante que le creamos a Él. Creerle a Dios y esperar que Él nos provea aquello que es bueno y provechoso para nosotros. Que nos provea tiempo, lo que es para nuestro bien. Y cuando nosotros no le creemos y creemos en nuestros deseos, a veces entramos en el terreno de la deuda. Cuando gastamos más de lo que ganamos. O cuando sí le creemos, pero pensamos que con nuestras fuerzas lo vamos a lograr. Eso que dijiste es muy importante, porque siempre lo necesitamos a Él. Nos sentimos como que ya con el dinero en la mano, aunque no sean de nosotros, que sea apestado, ya nos sentimos bien poderosos, ¿no? Sí, y es bíblico. Mira, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, es bien clara la palabra de Dios. Dice, ya ve, abrirá para ti los cielos su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todas tus obras. Dice, para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todo eso, repito. Entonces, a veces nos adelantamos, a veces no es nuestro tiempo. Y nos forzamos, no hacemos cuentas, cuánto entra en casa, ingresos por salarios o trabajos, y estamos gastando más de lo que podemos nosotros sufragar en su momento. Sí, es que para todo hay un momento, tienen toda la razón, y esa palabra tiene toda la razón. Queremos rápidos, ¿verdad? Así que es, nosotros que somos padres siempre estamos diciéndole a nuestros hijos que tengan paciencia, que eso ahorita no se puede, pero a veces nosotros no enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo sí me lo compro, ¿verdad? Sí, sí, a veces. Para nosotros mismos no nos endeudamos, pero para nuestros hijos lo hacemos porque decimos, es que yo no tuve esto, ¿por qué le voy a negar la oportunidad a mi hijo? No, tenemos que educar a los hijos como pobres para que crezcan como ricos, ¿verdad? Sí. De lo contrario, si tú los quieres educar como ricos, van a crecer como pobres, pero no hablando de los puntos de vista económico, sino esa pobreza espiritual, emocional, que no los llene un aparato, que no los llene un vehículo, que no los llene un hogar ostentoso. Mejor hay que darles lo necesario en todas las áreas de su vida. Y todo aquí tiene que ver con el asunto comercial, que si nos dejamos llevar nosotros por eso, pues vamos a vivir endeudados en la mayor parte del tiempo, porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos, son cosas que queremos, pero no las necesitamos. Vamos a ir a un corte, amigos, y ahorita regresamos, estamos hablando de Dios no quiere que vivas endeudado, quédate con nosotros. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020, regresamos. Haz de cada día el mejor de tu vida, ponte en contacto, 212-9020, continuamos. Estamos de vuelta y me encanta este tema, Dios no quiere que vivas endeudado con mis invitados, Polo y Vicky, que son un matrimonio que nos acompaña de Comunidad Alianza, ellos son mis hermanos y hermanos de todos ustedes también. Y ahorita nos hablaba una persona, hermanos, que quiere que repitan por favor la cita bíblica. Claro que sí, la cita bíblica es de Euteronomios, es 28, capítulo 28, versículo 12, decía ahí la cita bíblica, dice, Ya ve, abrirá para ti los cielos su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todas tus obras, ¿verdad? Y con eso me quiero ligar a otra, a lo que es la codicia, ¿verdad? Porque nos lleva el querer tener, muchas veces caemos en lo que es la codicia. ¿Y qué es la codicia? Bueno, es la distorsión del deseo genuino de tener algo. Querer tener las cosas ya, como niños, ¿verdad? Emberrinchados, sin tener con qué lo vamos a solventar, pero nosotros lo queremos. Así es, y la verdad, la codicia nos lleva a eso. La persona que nos habló, que le repetimos la cita bíblica de Euteronomio 28, 12, Puede también observar que al final de ese versículo dice, Y tú no tendrás que tomar prestado. Inclusive dice, prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Realmente, antes de platicar de deudas, será interesante que estuviéramos platicando de ahorro. Recuerdo nuestros tiempos cuando se engordaban los cerdos o las gallinas para las fiestas o para cualquier enfermedad. Antes había un cochinito, ya sea de verdad, o un cochinito de 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 barro para llenarlo con los ahorros. Realmente necesitamos educar a nuestros hijos desde la infancia en la cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque este no sabemos, no sabemos cuándo vamos a ocupar. Uno de los errores que nos llevan normalmente a endeudarnos es no tener un ahorro. Pero un ahorro con metas claras, porque si no pones metas claras, no vas a ahorrar. Tienes que tener claro que debes de tener un ahorro para una emergencia, para no caer en deuda, para aumentar el patrimonio familiar, para comprar algo planeado. No es nada más pensando en esas ofertas de noches nocturnas o ventas nocturnas. La verdad, necesitamos tener una idea clara de tener ahorro antes de endeudarnos. Así es, y eso nos llevaría a una comunicación, a una planeación, a que la familia estuviera en contexto toda para que todos saliéramos adelante. Porque muchas de las veces estamos nosotros endeudados como papás y los hijos no lo saben. Sí, es cierto. Y eso es un gran error, el no compartirles. ¿Por qué? Porque les estamos privando de que ellos también aprendan. Porque desgraciadamente los estamos condenando a que ellos caigan en los mismos errores. Y Proverbios, el libro Proverbios, en el capítulo 21 es muy claro. Vean el versos 20, dice El sabio conserva tesoros preciosos y perfumes, pero el necio despilfarra lo que tiene. La verdad, hay que pensar primero en ahorrar antes de malgastar. Sí. Y claro, como mencionabas ahorita, Gaby, al inicio, que hay gente que no tiene ni para comer. ¿Cómo le pedimos que ahorre? Bueno, entonces a ellos podríamos decirles, si no pueden ahorrar, al menos no entren en el terreno de la deuda gastando más de lo que entra en sus bolsillos por el salario, por su trabajo. Hay una cosa muy curiosa en todo esto que a veces decimos, no, es que no, ahorita me enfermé, ¿verdad? Y necesito endeudarme porque necesito salir de esta enfermedad que tengo. Pero pasa que antes, pues ya te gastaste dinero, que pues no necesitabas gastarte en lo que te lo gastaste. Y ahora viene la enfermedad y decimos que la vida o que Dios la trae contra nosotros, pero ya no nos acordamos de cómo gastamos aquel dinero que teníamos en la mano o cómo utilizamos aquella tarjeta de crédito que a lo mejor nos pudo haber servido para este momento de enfermedad, pero preferimos gastarlo en ropa o en cosas que en ese momento, pues no era necesario, pues se nos hizo bien padre, bien fácil. No lo gastamos, lo malgastamos, ese es el problema, que lo malgastamos, ¿verdad? Dios nos hace administradores, pero no somos dueños y Él nos va a venir, de alguna manera nos va a venir a pedir cuentas, ¿verdad? Y ahí es donde ya no llegan las cuentas bien. No, no estamos hablando de acumular tampoco riquezas. Exacto. Estamos diciendo que no hay que entrar al terreno de la deuda, que es gastar más de lo que ganamos. Sí. Hay gente que puede acumular riquezas, que puede ahorrar, pero tampoco es de Dios ahorrar por ahorrar, sin un objetivo. Dice la palabra de Dios en Lucas 12, versos 20, 21 dice, Pero dijo Dios torpe, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Bueno, así le sucede a quien atesora para sí, en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios. Si a ti te sobra el dinero, ¡qué bueno! Si no entras en terrenos de deuda, felicidades. Pero si tú eres exitoso y puedes ayudar a los demás, ahí está, dio la oportunidad de ser, en este año de la misericordia, extenderle la mano a los que menos tienen, ayudar, hay mucha gente que ayuda a la iglesia, ayudar con lo que, no con lo que le sobra, sino como decía la hermana Teresa Calcuta, dar hasta que nos duela de esa riqueza que hemos acumulado, no para sí, sino para los demás. Sí, hermano, no sé, sí, me voy a adelantar, a lo mejor ustedes ya lo traen, pero me gustó mucho cuando dieron ustedes el tema ahí en Comunidad Alianza, algo que dijeron, que decía que todos nosotros, si vivimos endeudados, siempre vamos a ser siervos de esa persona a la que le debemos. Entonces, me encantó eso, porque si nosotros le debemos a alguien, por eso a veces hago lo que mi papá quiera, o lo que mi tía quiera, o lo que mi amigo quiera, porque le debo. Me tiene en la palma de su mano. Así es, Gaby, en esta ocasión compartimos esa cita bíblica, es Proverbios 22, versículo 7, dice así, Y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Sí, qué fuerte, es muy fuerte, muy fuerte esa cita, porque realmente hay una cita impresionante, aquí te vuelves esclavo del que te presta. Incluso en Deuteronomios 15, 6, dice también la palabra de Dios, Si el Señor tu Dios te bendice, como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellos no te dominarán. Aquí está complementándose lo que dijo mi esposa, Victoria, con Proverbios 22, 7, Que te vuelves esclavo, entre comillas, una esclavitud, como lo de los tiempos antiguos, pero sí tienes un compromiso de deber y de pagar. Y Dios no nos quiere esclavos, Dios nos vino a traer la libertad, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros somos esclavos de muchas tiendas, de muchos familiares, todavía no nos llega la quincena, apenas el día desde ayer la debemos la mitad, entonces hay muchas tarjetitas, ¿verdad? Sí, y luego decimos, ay, ¿por qué mi tío o mi primo quiere que le dé cuentas de todo lo que hago? ¿A dónde voy y qué hago? Pues le debes, ¿verdad? Pues cómo no va a querer que le des cuentas. Claro, porque si tú le debes y él ve que tú estás haciendo gastos que para él son no necesarios, va a decir, bueno, ¿por qué estás gastando en ello? No me pagas. Sí, no me pagas, ¿verdad? Entonces, es bien importante, mira, hay un detalle, hay un salmo muy bonito que es el salmo 37, versículo 21, porque Dios no bendice al que no paga, aguas, dice el salmo 37, 21, el malvado pide prestado y no devuelve, Dios no te bendice si pides prestado y no pagas. Ese salmo está precioso. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 26, también hay algo sobre esto. El pecador malgasta los bienes de su fiador y el ingrato olvida a quien lo ha salvado, a su prestador. Bye. Ahorita platicamos de eso. Si usted cree que, ay, yo no les pago y ya la hice, pues ahorita va a ver por qué no es bueno que usted piense así. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Mándame mensaje 311-121-9244. Estamos platicando de Dios no quiere que vivas endeudado. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto. 212-9020. Continuamos. Y aprovechando, pues que están aquí mis hermanos de Comunidad de Alianza, pues quiero invitar a todos ustedes y también a la gente que no conoce Comunidad de Alianza. No es necesario que haya usted ido, porque hay gente que me ha preguntado, oye Gaby, para la Gran Vigilio de Pentecostés, ¿es necesario que yo ya haya ido a Comunidad de Alianza? No, usted puede ir, porque si usted necesita sanación espiritual o física, tiene que ir. Va a haber Eucaristía, Hora Santa y predicación. Empezamos el día 14 de mayo a las 2 y media de la tarde y termina el 15 de mayo a las 7 de la mañana. Va a estar el Padre Carlos Cancelado, usted ya lo conoce, él es de Chilapa, Nayarit. Y él tiene el don de sanación y también de liberación espiritual, así que tiene que ir. También va a estar el predicador internacional Nil Vélez y también nuestro obispo Luis Artemio Flores Calzada. Así que vaya, porque va a estar muy, muy bonito y usted va a salir de ahí renovado con el Espíritu Santo ya dentro de usted. Se va a sanar, pero de maravilla. Yo ahí voy a estar, porque me hace mucha, mucha falta. Les voy a dar los teléfonos 1-29-0000, 1-29-0000 y al 311-190-1747, 311-190-1747. Y los boletos los puede comprar en Zapatería Machuca, Hidalgo, 76 Poniente, entre Veracruz y Puebla. La cooperación es de sólo 100 pesos para adultos y de menores de 12 años, 50 pesos. Ahí nos vemos en Zapatería Machuca. Ayer me tocó ver a varias personas que fueron a comprar boletos. Y me da mucho gusto que lo hagan, porque eso es señal de que quieren estar bien. Bueno, hermanos, ¿con qué continuamos de este tema? Porque, pues hay mucho que decir. Dios no quiere que vivamos endeudados ya con ese, con ese título. Así es. No es todo. Hay que, y si ya, y si ya debo, y si ya le debo a mi cuñado, y si ya le debo a la tarjeta, ¿qué vamos a hacer si no tengo ahorita para pagar? Si no quiero ser ese malvado. Bueno, pues, en el mundo se dice, el que van a pagar quiere. Y la Biblia nos dice en Proverbios 3.28, no digas a tu prójimo, vuelve, y vete y vuelve. Mañana te daré si tienes algo en tu poder, ¿verdad? O sea, el que van a pagar quiere. O sea, a lo mejor no tienes todo, pero, o sea, que se vea ese interés de que quieres saldar, y saldar la deuda, ¿verdad? Y si no tienes, no le saques la vuelta. O sea, lo ideal sería, este, fulanito, manganito, estoy consciente de que te debo, y en la primera oportunidad lo voy a hacer. Y si lo dices de corazón, Dios te va a bendecir para que se cumpla ese deseo. Porque ya cómo le andamos sacando la vuelta ahí a quien le debemos, ¿no? Sí, y es importante reconocer la deuda. Lo que más molesta a alguien que te prestó es que no lo mires a los ojos, no lo visites ya, lo dejes de asistir, o estés descolgando el teléfono o mintiendo, dile a tus hijos que no estoy. Y eso no es correcto. Dios, este, no quiere. Quiere que vivas en libertad, que salgas de tus esclavitudes de deuda. Y, pero también pide que, que este, también te corrijas, ¿verdad? Si tú ganas poco, debes, este, también tener su gasto adecuado a lo que ganas. Para aquellos que les gusta pagar con tarjeta de crédito, o pagar con tarjetas departamentales, ¿verdad? Sí. Hay una, hay un estudio en Estados Unidos, en una empresa de hamburguesas, muy famosa, se puede decir, en el caso de McDonald's. Sí, sí. Hay un estudio hecho en Estados Unidos que demostraron que las personas que pagan con plástico, con tarjeta, indistintamente ese es débito o crédito, ellas gastan un 12 a un 18% más que si tú fueras con tu dinero. O sea que sale más cara la hamburguesa. No, es que lo que quiero decir es de que tú no llevas una planeación realmente de tus gastos con el plástico. Pero, por ejemplo, si tú llevas tu billetito de 100, tú sabes que hasta ahí le vas a llegar con las hamburguesas. Sí, porque con la tarjeta dices, ay, bueno, tengo límite de crédito de 8 mil. Así es. Ay, pues todavía me faltan como 10, 8 mil o más para llegar a ese punto, entonces, ay, me los gasto. Y te emocionas, y pides, y luego papi, otras papas, o papi esto. Entonces, con el plástico no llevas un control correcto de tus gastos. Entonces, sí hay, imagínense, en mil pesos, de un 12 a un 18% son 180 pesos más que no tenías planeado gastar. Y ese dinero no es de nosotros. Eso es lo más triste. Sí, tristemente, estamos gastando dinero que todavía no tenemos. Y cuando nos llega, como hoy que es quincena, entonces ya nos llega mermada. ¿Y por qué no nos ajusta? Porque la empezamos a gastar la quincena pasada. Y esa es la trampa del plástico. Bueno, no hay que satanizarlas. No, claro que no. Tienen un beneficio, porque yo prefiero que mi esposa traiga un plástico a que traiga dinero y Dios no lo quiera un robo. O una pérdida de su cartera, un olvido. Pero sí es importante. No estamos diciendo que no es correcto. El mal uso es el incorrecto. El mal uso del plástico. Es preferible que tú traigas tu tarjeta de débito y digas, me pagaron hoy y todo este dinero me lo voy a gastar en la quincena. En el consumo de la casa, de los gustos. De lo contrario, cuando tú estás gastándote con la tarjeta de crédito, a veces ya estás gastando la quincena de manera anticipada. Haz de cuenta que gasto, gasto y luego pago. Y eso es una trampita. Imagínate que hoy te digan, ese círculo vicioso, te digan, ya no vas a trabajar hoy, es tu última quincena, que Dios te bendiga. Y tú dices, ¿y mi tarjeta? ¿Quién me va a pagar? Porque ya la gasté. Sí. Vamos a corte, Víctor. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de Dios no quiere que vivas endeudado. Haz conciencia de esto. Dile a alguien que tú creas que necesite escuchar el programa, que se venga, porque todavía nos falta hablar de algunos puntos muy importantes. Ahorita volvemos. Estamos platicando de Dios no quiere que vivas endeudado con mis invitados Polo y Vicky de Comunidad Alianza. Y a lo mejor, bueno, déjenme mandar un saludito, porque aquí una amiga a quien quiero mucho me está escribiendo, mi amiga Mireia. Gracias, amiga. Te veo un ratito más. Te mando un abrazo. Gracias por la foto que me envías. Muy bellos tú y tu nietecita. Un abrazo. Y hablando de esto, hermanos, pues, está con el boom. Las ventas nocturnas son buenas, pero hay que saber ser responsables a la hora de comprar. Porque si usted se deja llevar, pues, al rato la tienda no es la mala, ¿eh? Porque luego decimos, ay, es que esos de la tienda me están cobrando. O esos del banco, ay, ya no sé qué hacer. Ellos no son los malos, ni tampoco usted. Nada más es cuestión de que se haga la idea de que lo que le prestaron lo tiene que pagar. Eso es todo. Muy bien. Así es. Claro que sí. Muchas de las veces desconocemos, desconocemos de financiamiento, ¿verdad? Y no sabemos a dónde nos están yendo. Ese tipo de eventos, de las ventas nocturnas, están bien, pero sí sabemos qué es lo que vamos a comprar. No que llegamos a la tienda y queremos llevarnos el mundo entero. Y no estamos capacitados para comprarlo, ¿verdad? Sí, y hay que tener una cultura financiera. No digo que hayamos usted de economía. Nada más es sumar y restar. Gano tanto y puedo gastar eso y no más para no entrar en el terreno de la deuda. Hay que entender que al final los créditos te prestan, tienen que ganar algo. Sí. No lo hacen por una caridad. Hay que entender que el costo final que vas a tener que pagar incluye a veces intereses, anualidades, manejos de cuentas, seguro de daño, seguro de vidas, gastos notariales, avalúes, aplausos, plásticos extraños. Puedo decir N cantidad de cosas que te van a curar según el tipo de crédito que adquieras, ¿verdad? Hasta penalización por no pagar el mínimo. Es increíble. No te imaginas la cantidad de conceptos que incluye el préstamo que te viene a veces saliendo a veces más caro que lo mismo que te prestaron. Vaya que sí. Entonces, piense bien, cómprese algo, pero cómprese lo que pueda pagar. Y como dice Vicky, inteligentemente. Hay que ser compradores inteligentes, ¿verdad? Y bueno, no queremos reafirmar más bien, sí, queremos reafirmar algo, que queremos que quede claro en tu público, Gaby. Sí. Queremos que sean libres, que no entren en el terreno de la esclavitud. Acuérdense que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Lo comentamos en Proverbios 22.7. Queremos gente libre. Dios nos quiere libres. Y realmente, el que malgasta sus bienes, el que está endeudado, está en esa esclavitud. No es libre. Y algunos no tienen la conciencia de que deben. Y hasta se molestan cuando les cobran. Como si fuera una obligación de los demás prestarles y ellos estar sobreviviendo sin pagar. Sí. Es eso lo que te queremos comentar. Libérense de las deudas. Libérense de las deudas. Administren lo que ganan y no gasten más para que no entren en el terreno de la deuda. Sí. Y por eso no nos va bien a veces. Porque nos hacemos conchas y decimos, pues, hay que me cobren y a ver si yo pago. Como si la persona o la empresa que nos prestó fuera nuestro enemigo. Y pues realmente, cuando nos prestaron, redín, que estábamos con la sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Así es. Así es. Y otra cosa bien importante también, Gaby, es que el que te está prestando lo está haciendo generosamente. Eso. O sea, te está sacando en ese problema y tú debes de responderle de igual manera. O aunque no lo fuese generosamente, es un negocio, pues, él va a vivir de los intereses también. Y tú lo estás aceptando. Nadie te obligó a entrar en su círculo de él. Es importante que no seas dominado. Ya lo veíamos en el Deuteronomio. Dominarás muchas naciones. Le está diciendo el que presta. Pero ellas no te dominarán. Es importante que Dios bendice, ¿sí? Al que presta, no tanto quiero decir que lo bendiga. Pero Dios le va a dar hasta para prestar a sus hermanos. Simplemente gasta lo que ganes. Y tenle fe en Dios. Él va a abrir su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Y para bendecir todas tus obras, materiales o no materiales. No se metan en un problema de deuda. Sí, menos por juguetes, por cositas que no necesitamos. Cosas que no valen la pena, cosas que no son en realidad necesarias. Y que a veces en vez de ayudarnos nos estamos perjudicando. Muchas de las veces estamos criando hijos que no valoran, ¿verdad? Que como tú decías hace un momento, tiene un montón de juguetes que ni siquiera recogen. Sí. Y vamos a irle a llevar más chambas. Sí, más chambas para la mamá y para el papá. Y pleitos porque no lo recoge el tichero. Y luego nos sentimos frustrados porque decimos, ¡Ay, todo lo que le compré y ni lo valora! Ya lo rompió. Yo recuerdo que mi hija, cuando la más grande, después de su primera, segunda navidad, jugaba dos días con el juguete que le traía el niño a Dios y como quince días con el cartonzote. ¡Ándale! Sí, es cierto. Nada más, que se hagan dos preguntas antes de gastar. Que volteen al cielo y le digan, Señor, Señor, ¿es para mi provecho o para el provecho mi hijo esto? Y la siguiente pregunta se la hagan a su bolsillo. ¿Podemos sufragarlo? ¿Lo vamos a poder pagar? Y la tercera, su conciencia. ¿Lo ocupamos como familia? ¿Nos hace crecer? ¿Nos fortalece? ¿O nos hace que hay una dependencia? Esas tres preguntas. Una al Señor, que será provecho para nosotros. A su bolsillo, podremos sufragarlo. Y la conciencia en familia, ¿lo ocupamos? ¿Eso nos une o nos desune? Sí. Ah, porque eso sí, ¿eh? Las deudas al rato ocasionan cada pleito entre pareja. Entonces, aguas con eso. Porque cuando lo compramos o compramos las vacaciones y no tenemos el dinero suficiente. ¡Uy, sí, mi vida, qué felicidad! Y nos vamos. Y ya cuando llega el primer estado de cuenta, tú querías irte, ¿no? Ah, la culpa es tuya de la deuda y así terminamos mal. Así es. Entonces, empezamos muy felices y acabamos llorando, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, hermanos, por haber estado aquí. Gracias. Gracias por invitarnos, Gaby, a tu programa y a tu público. Le deseamos una vida libre de deudas. Claro que sí. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, mi querido Víctor. Y gracias a ustedes que nos ven también por YouTube. Les mando un gran beso y les deseo un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. ¡Cree en ti! Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.